... Somos el taller del Ministro de Educación. ¿Por qué están cortando? Bueno, esto ya no tiene más... Aguante el personal, porque ya no hemos cansado de reclamar al Ministro, al Jefe del taller, al que se nos presentó. Como usted puede ver, aquí en la maquinaria que hace un año que la han traído, no tiene uso. ¿Selejante máquina a dónde vamos a llevar eso? ¿Con qué vehículos si no hay? ¿Hay una sola camioneta que está acá? ¿Para tirar dos carros? ¿Cómo es eso? Y hay que mover aquí en capital 80 personas por día. ¿En qué las movemos? ¿En qué viajan? ¿En qué van a las escuelas? ¿Y eso? ¿Tenemos que ser mago? O si no, irnos en los vehículos propios, bicicleta, motos, autos. ¿Y quién nos repone eso? Es gasto nuestro, no es de... Aparte, con el poco y miserable material que hay aquí, no puede dar mucho solción. ¿Cómo van a hacer ahora que tienen que salir de licencia y vuelen el 1 de febrero? Y bueno, eso es lo que queremos nosotros, que nos den el material. Nosotros trabajamos y se vayan a las empresas privadas que tienen. Porque son esas las que nos están chupando la sangre, pronto, mal dicho así, pero es la verdad. ¿Ustedes, o sea, sobre ustedes hay unas subempresas que trabajan también en las escuelas? Y sí, y son las que mandan ellos. Lo que yo hace rato también dije y me estaba acordando, es decir a las directoras que no firmen boletas. Porque si van en nombre del taller, no tienen que pagar nada, firmar nada. Si nosotros lo que hacemos es firmar un recibo de trabajo, a donde se justifica el material que se usa nada más. Porque la mano de obra está paga, porque nosotros nos pagan el gobierno. Entonces yo les diría a las directoras que no firmen boletas. Y si lo hacen, que saquen fotocope y les pida el número de documentos, al que va a hacer firma la boleta. ¿Usted cree que están estafando en 12 con esto? ¿Y qué le parece? Aquí a los años, no digamos muchos años, 5 o 6 años atrás, estos depósitos, ahí al fondo, todos estaban llenos de material. Si el material que se usa aquí, electricidad, herrería, plomería, carpintería, pintura, todos los oficios se hacen acá. Bien, los... Vidrios. ¿La gente, el personal está bien pago? De chicos que vienen de los planes, bueno, desgraciadamente no tienen más a dónde ir. Pero ganan 550 pesos. ¿Y hacen el mismo trabajo que ustedes? Hacen el mismo trabajo que nuestro. Hay chicos que van a meter manos en las cloacas, sin ninguna protección. Sin ir más lejos, en las 280, hay un problema de meningitis. Pero entonces se los han vacunado.